Señores caballistas, nos vemos el próximo 10 de noviembre en Bugalagrande. Si vienes de la zona norte del valle, acá podrás observar el recorrido para llegar al sitio que será la antigua Hacienda Lucerna, diagonal al cementerio. Viniendo de la parte sur del Valle del Cauca, llegando a la Glorieta de Andalucía, se sigue derecho hasta el puente vehicular de Bugalagrande, desviándose y entrando al pueblo. Contaremos con módulo de carpa, palcos, parqueadero, amarraderos, zona de comidas, entre otros. La cita es el próximo 10 de noviembre en Bugalagrande.